El Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, informó que a partir de esta semana serán citados a declarar funcionarios de los tres niveles de gobierno en torno a la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Explicó que estas declaraciones serán fundamentales para establecer con precisión la cronología de los hechos. Para eso vamos a llamar a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la averiguación, para que declaren en la carpeta, para que tengamos perfectamente claro qué fue lo que pasó, porque ese aspecto cronológico, usted lo ha señalado, genera dudas. Vamos a evitar que eso ocurra conociendo quién actuó, a qué hora y cómo fue. Serán principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Petróleos Mexicanos, así como servidores públicos estatales y municipales, informó el funcionario. Aseguró que en este caso la Fiscalía General de la República actuará con total transparencia y bajo un riguroso control. No va a haber ningún ocultamiento, nada que genere desconfianza o falta de precisión en lo que se haga. Sí quiero decirles con toda claridad, no vamos a adelantar hipótesis que no tengamos la manera de poderlas ratificar. Vamos a manejarnos con toda precisión. Gertz Manero presentó a los funcionarios de la Fiscalía General que estarán a cargo de la investigación. El encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Luis Carranza, informó que se investiga si la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, tiene relación con estructuras criminales. También se indaga si los recientes asesinatos de tres líderes huachicoleros de Hidalgo están relacionados con la explosión. El subprocurador Andrés Ochoa dio a conocer que hasta el momento han declarado 12 testigos en las investigaciones que realizan para identificar a quienes perforaron el ducto de Pemex que derivó en la tragedia. Canal Judicial, Juan Carlos González.